Hits de hoy, tu mañana con Enrique Santos, todo el día, Rumba 106.5, ando adelante con la música nueva, iHeart Radio, trending now, Rumba 106.5 Y aplauso please para nuestro hijo de Tampa, Andy Falcón, Andy bienvenido de regreso acá a Rumba Hola, 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 Sara y Carmen, hola Rumba, hola a todos los presentes, encantado de estar aquí nuevamente Sí, y para nosotros también es un gusto recibirte, Andy, yo sé que has estado trabajando fuertemente durante toda esta situación de la pandemia Hablamos, de hecho, durante ese proceso y demás, y estás aquí para presentarnos unos temitas nuevos Y antes de hablar acerca de esto, quiero que le cuentes al público sobre cómo ha estado la calle para el ámbito musical Durante esta pasada semana, porque yo sé que sí se ha abierto la posibilidad de comenzar a hacer eventos y demás Pero como quiera son como que a una menor escala, ¿verdad? ¿Cómo ha sido todo esto? Tienes toda la razón, la verdad que ahora, pues con toda esta situación, se ha disminuido un poco todo lo que tiene que ver con eventos y presentaciones en vivo Pero poquito a poquito hemos ido retomando todo Vengo con dos temas nuevos, uno que ya lancé finalizando y empezando el 2021 Y ahora tenemos otro más que acabamos de lanzar hace poquitico, a tono de salsa Yes, muy muy bien, Andy, y como, ¿verdad? Porque yo sé que a ti te gusta esta música media urbana pop, ¿verdad? Te lo puedo decir así, o sea, no te ofendes si te digo urbano pop, que tú sabes que está esa candela todavía rondeando con eso del género Pero en esta ocasión nos deleitas con un tema de salsa, oye, está buenísimo muchacho ¿Qué te hizo cambiar? Yo creo, Sari, yo creo que yo soy un muchacho un poco versátil Porque, pues, como soy compositor, pues tengo esa facilidad Pero a la vez me, como que me pruebo Yo mismo te lo había comentado Te lo había comentado Que quería hacer algo en tono de... Diferente Así, claro A ver cómo salía Y mira, wow, las personas han estado pues reaccionando súper bien Súper, 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 súper lindo Yo creo que tienes algo ahí para sacarle, como dice, para tallar Porque verdaderamente que te cae bien este son de salsa ¿Habías experimentado anteriormente de este tema? No, no, no La verdad que no Había estado, pues, más enfocado en fusionar música Pero, pero mira, se dio y se hizo Estuve aquí, pues, también el apoyo En Tampa de Andy Forné Y de Yacer Pupo Que son, ¿sabes?, pianistas y, pues, percusionistas profesionales Que, la verdad, llevan tiempo aquí en Tampa Hicieron la música de Ana, la americana Yo le puse la letra, la melodía, el ritmo, todo, pero bueno Sí, no, está buenísimo Y veo que, de hecho, es como un homenaje a la mujer cubana Que es el lugar que te vio nacer Cuéntanos acerca de la inspiración para terminar esa letra completa Porque está bien bonita Mira, Ana, la americana surge de una mujer real Que llega a mi vida y me cuenta su verdadera historia Y yo la quise simplificar un poco Porque era tan triste y tan cruda Que, desgraciadamente, pasan muchas mujeres cubanas Pero también yo creo que refleja Y es un homenaje tanto a la mujer cubana Como a la mujer latinoamericana Que tiene que emigrar y llegar, pues, a este país Y poder vivir en libertad También la quise simplificar un poco Para que las personas bailaran y no fueran tan tristes Porque, Sari, la verdad, estamos viviendo mucha tristeza Y necesitamos alegría, ¿ves? Seguro que sí Y, by the way, para las personas que están escuchando Andy tuvo que pasar por unos momentos un poco difíciles Antes de llegar acá a la Bahía de Tampa Estuvo en centros de detención de inmigración ¿Fue ahí que te encontraste con Ana, la americana? ¿Y fue que la conociste? No, Ana, la americana, la conocí al salir Al salir, ok La conocí al salir, sí, al salir Aquí se contactó conmigo porque ella escucha Grito Mundial Y ya sabes que Grito Mundial, pues, es también como un homenaje A todo el emigrante que tiene que venir, pues, pasando toda esa frontera Y, pues, se comunica conmigo y me cuenta Nos reunimos en Miami y, pues, me explica toda su situación Y, wow, fue algo para mí, sí, sí, fue algo, wow Súper lindo porque el que ella hubiera tenido esa confianza en mí Solamente me dijo, no quiero que mi nombre, no quiero nada Pero si quiero escuchar de tu voz, es una letra para mí Pues nada, aquí para ustedes, en Rumba 106.5 Ana, la americana, con Andy Falcón Espero que te guste Salcina de la buena No sabía cómo mejorar Su familia ya ni la entendía Era duro ver la realidad en la que vivía Su destino tuvo que crear Y poner en el hombro del sol Caminar sin regresar atrás y olvidar su amor Se fue, se fue volando Aquel cariño, aquel amor por su país Se fue, se fue volando La ilusión de ver a su familia un día feliz Ay, Ana, la americana Ya llegó de Cuba Y olvidó la Habana Ay, Ana, la americana Vive en libertad Una vida sana Nació en la calle de la pobreza Arroz con huevo, cero riqueza En la mañana ya no tenía El pan de cuota de cada día Ya los zapatos no les servía La situación era dura, fría Por eso tuvo que improvisar Y aquí a Miami vino a ganar Un solo tono Un solo tono Para vivir en libertad Un solo tono Un solo tono Un solo tono Para sanar su corazón Un solo tono Oye Ay, Ana, la americana Ya llegó de Cuba Y olvidó la Habana Ay, Ana, la americana Vive en libertad Una vida sana Y ahora anda sola Y ahora anda sola Nadie la controla Ahora Ya llegó la hora Vive en libertad Y ahora anda sola Nadie la controla Ya llegó la hora Vive en libertad La merupana La americana Que ya llegó de Cuba Y olvidó la Habana Andy Falcón J.C. Andy Fornay Un placer saludarte En esta noche del domingo Escucha Sci-Hard Radio Trending Now Rumba 106.5 Y estoy aquí conversando Con mi artista invitado De esta noche Andy Falcón Andy, de verdad Que es que tú tienes Un apoyo increíble En las redes sociales Pero particularmente En YouTube Cuéntame acerca De esta iniciativa Así mismo Es increíble Todo lo que Lo que se ha generado En las redes sociales Para bien De todos Porque no solo De los artistas También para Para toda persona Que pues que tenga Un negocio Y que pues pueda manejar Todo esto En las redes sociales De verdad Es una gran bendición Bien importante Que se ha creado En las redes Un movimiento Que se titula Somos Andy Falcón Donde en mi canal De YouTube reflejo El hashtag Porque ya Gracias a Dios Pues en tan solo Tres meses Casi llegamos Con 15 millones De personas Que de verdad Pues están Escuchando Todo este movimiento Somos Andy Falcón Y a la familia Tengo que decir Que son personas reales Personas de buen corazón Personas honestas Personas que de verdad Me han dado Como la seguridad Para poder seguir Así que estoy bien Así que estoy bien contento Con la familia Y con todo el movimiento Que se ha creado Con Andy Falcón Es decir Estoy súper Súper orgulloso Y me siento afortunado De ello De verdad Lo quiero resaltar Porque sin ello Salí yo la verdad No hubiera seguido Uff pues que bueno Chico Porque yo espero Que no te rindas Tú tienes un talento De verdad Muy muy bueno Eres bendecido Cuéntame acerca De este segundo tema Que vamos a estar presentando En cuestión de minutos O todo o nada ¿Cómo surge la inspiración Para este tema? Bueno mira O todo o nada También pues Yo te diría Que es una historia Creada Para una mujer mayor Con un muchacho menor Ajá Y pues ahí se refleja Ahí se refleja un poco Todo lo que tiene que ver Con los sentimientos De la mujer Cuando va Cogiendo pues Edad También va Pues también Su autoestima Va decayendo un poco Y yo quise pues Levantar un poco La autoestima Porque es como dice La canción Eres mayor que yo Pero no me importa tanto Aún tienes corazón Y conservas tus encantos Ajá Ves por ahí va la canción ¡Ay a rayos! De verdad que sí De verdad que pues Es para levantar un poco La autoestima De esa persona Que ya va cumpliendo Años Y pues su autoestima Va decayendo Yo creo que También pues Me siento pues orgulloso De que o todo o nada Haya llegado A tantos corazones Y en TikTok Te digo Estuvo Trending Que todavía están haciendo Videos con ella Y me siento ¡Wow! Súper, súper afortunado Excelente Bueno pues Llegó el momento De escuchar este tema Se llama O todo o nada Demirte este invitado Este invitado esta noche A Hard Radio Trending Now Andy Falcón Eres mayor que yo Pero no me importa tanto Aún tienes corazón Y conserva el momento Y conservas tus encantos Y conservas tus encantos No importa que me critiquen Es grande lo que yo siento Déjame beso Déjame besar tu cuerpo Tengo que perder el tiempo contigo Porque no quiero vacío Porque no quiero vacío En mi mente En mi cama Hoy no miente Tu mirada Se te nota Se te nota Se te nota Yo sé Y yo que quiero Pero no me toca Tú sabes O todo O nada Dame lo que me toca Calma mi dolor Dámelo en la boca O todo O nada Dame lo que me toca Calma mi dolor Dámelo Eres mayor que yo Pero no me importa tanto Aún tienes corazón Aún tienes corazón Y conservas tus encantos No importa que me critiquen Es grande lo que yo siento Déjame besar tu cuerpo Y meterme bien adentro Se te nota Se te nota Se te nota Yo sé Y yo que quiero Pero no me toca O todo O nada Dame lo que me toca Calma mi dolor Dámelo en la boca O todo O nada Dame lo que me toca Calma mi dolor Dámelo en la boca Dámelo en la boca O todo O nada Dámelo que me toca Calma mi dolor Voy a cantar Voy a cantar hasta la muerte Ahí escuchabas El exitazo de Andy Falcón Escuchabas o todo o nada Aquí en Rumba 106.5 En este domingo De Ahead Radio Trending Now Andy Sinceramente Gracias por acompañarnos Darnos tu tiempo Para conversar Acerca de tu música Gracias A ti personalmente De verdad que te tengo que dar Doblemente las gracias Porque de verdad que eres una persona maravillosa Ay, thank you Que te preocupa Sí, sí, sí De verdad que sí que te preocupa Por hacer sentir bien A cada artista Y por ayudar De verdad que en esta industria musical Sabes de lo que estoy hablando Wow, gracias Andy Por todo De verdad que si te deseamos mucha suerte En más de tu carrera musical Y tú Rumbero Si tienes también esta habilidad De crear música Tienes ya estos temas Pues en las redes sociales Y demás Compártelos con nosotros Pues tú también pudieras ser Nuestro artista invitado Aquí de los domingos En iHeart Radio Trending Now Comunícate conmigo A través de las redes sociales Arroba Sari Carmen Con Y y K En Facebook Instagram O Twitter Buenas noches Bye